novena san benito en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón de haberos ofendido también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y filial protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanza del enemigo y alienta nos con tu dulce presencia ahora consigue nos la gracia especial que te pedimos en esta novena primer día de la novena san benito o glorioso san benito que desde tu infancia reconociste la vanidad del mundo y únicamente deseaste los bienes eternos alcánzanos un vivo deseo del cielo y que recordemos frecuentemente a dios nuestro último fin y hacia él ordenemos toda nuestra vida para que en todo él sea glorificado amén creo un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede el padre y del hijo que con el padre y el hijo reciben una misma oración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y bendito es el fruto de tu vientre jesús jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primer misterio la poderosa sangre de cristo nos libre de todo mal a nosotros y al mundo entero amén la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi guía aparta de satanás no sugieras La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno. Le fue dado todo el poder, en el cielo y en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Oh Cristo, que venciste al demonio en la cruz, ahuyenta con tu preciosa sangre a todos tus enemigos y revelanos tu gloria. Oh preciosa sangre de Cristo, que nos has liberado y salvado, séllanos y santificanos, para que, guardados en la protección divina, lleguemos a alcanzar la salvación. Amén. Segundo misterio Rompemos toda fuerza del mal con la cruz y la preciosa sangre de Cristo. Amén. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía. Apártate, Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. Le fue dado todo el poder, en el cielo y en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Oh Cristo, que venciste al demonio en la cruz, ahuyenta con tu preciosa sangre a todos tus enemigos y revelanos tu gloria. Oh preciosa sangre de Cristo, que nos has liberado y salvado, séllanos y santificanos, para que, guardados en la protección divina, lleguemos a alcanzar la salvación. Amén. Tercer misterio. Anulamos toda fuerza del mal con la cruz y la preciosa sangre de Cristo. Amén. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, le fue dado todo el poder, en el cielo y en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Oh Cristo, que venciste al demonio en la cruz, ahuyenta con tu preciosa sangre a todos tus enemigos y revelanos tu gloria. Oh preciosa sangre de Cristo, que nos has liberado y salvado, sellanos y santificanos, para que, guardados en la protección divina, lleguemos a alcanzar la salvación. Amén. Cuarto misterio. Sellamos toda fuerza del mal con la sangre y la preciosa sangre de Cristo. Amén. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno. La cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, la cruz santa sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, pues maldad es lo que brindas. Bebe tú mismo el veneno, le fue dado todo el poder, en el cielo y en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. Santo, 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 bendecido, alabado y glorificado sea Dios. o cristo que venciste al demonio en la cruz ahuyenta con tu preciosa sangre a todos tus enemigos y revela nos tu gloria o preciosa sangre de cristo que nos has liberado y salvado sellanos y santificanos para que guardados en la protección divina lleguemos a alcanzar la salvación amén quinto misterio nos cubrimos de toda fuerza del mal con la cruz y la preciosa sangre de cristo amén la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno la cruz santa sea mi luz no sea el demonio mi guía aparta de satanás no sugieras cosas vanas pues maldad es lo que brindas bebe tú mismo el veneno le fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra gloria al nombre de jesús santo 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 bendecido alabado y glorificado sea dios santo 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 bendecido alabado y glorificado sea dios o cristo que venciste al demonio en la cruz ahuyenta con tu preciosa sangre a todos tus enemigos y revela nos tu gloria o preciosa sangre de cristo que nos has liberado y salvado sellanos y santificamos para que guardados en la protección divina lleguemos a alcanzar la salvación amén dios de amor padre de misericordia bondadoso y bueno cuanto amo tu voluntad señor dios piadoso dios clemente dios todopoderoso cuanto amo tu voluntad señor santo dios dios infinito dios eterno cuanto amo tu voluntad señor jesucristo redentor y rey del universo cuanto amo tu voluntad señor jesucristo hijo de dios y salvador cuanto amo tu voluntad señor santo espíritu de dios liberador y dador de vida cuanto amo tu voluntad señor santo espíritu de dios consolador y guía cuanto amo tu voluntad señor 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 ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad señor ten piedad dios padre del cielo ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo en piedad de nosotros santísima trinidad único dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santo padre benito ruega por nosotros gloria de los patriarcas ruega por nosotros compilador de la santa regla ruega por nosotros retrato de todas las virtudes ruega por nosotros ejemplo de perfección ruega por nosotros perla de santidad ruega por nosotros santo padre benito ruega por nosotros ayuda en las tribulaciones ruega por nosotros estrella que brilla en la casa de dios ruega por nosotros inspirador de muchos santos ruega por nosotros serafín de fuego ruega por nosotros querubín transformado ruega por nosotros autor de cosas maravillosas ruega por nosotros dominador de los demonios ruega por nosotros arrancador de ídolos ruega por nosotros honor de los confesores de la fe ruega por nosotros consolador de las almas ruega por nosotros benito de nombre y de gracia ruega por nosotros cordero de dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor bajo tu amparo nos acogemos o santo padre benito no desprecie nuestras súplicas en todas nuestras necesidades y tribulaciones acuden nuestra ayuda en la lucha contra el enemigo maligno y ayúdanos a alcanzar en el nombre del señor jesucristo la vida eterna él está bendecido por dios que defiende del cielo a todos sus hijos dios omnipotente y eterno que has honrado a tu amado san benito con el don de tu gran amor para que vengan hacia ti innumerables almas humildemente te suplicamos por sus méritos que inflames y consumas nuestros corazones con el fuego de tu amor por cristo nuestro señor o amado señor dios nuestro alabamos tu majestad y exaltamos tu autoridad o dios padre todopoderoso y santo te rogamos que por los méritos de la infancia pasión muerte y resurrección de tu hijo jesucristo no sean perdonados todos nuestros pecados nos libre de las acechanzas del maligno de toda tentación y de la caída en el infierno que por la intercesión poderosa de todos los santos y santas en especial de san benito abad santa catalina de siena y san francisco de asís podamos alcanzar todas las gracias que no sean necesarias durante esta vida muy especialmente la gracia por la cual te hemos rezado este santo rosario te ofrecemos y te entregamos este rosario por la iglesia el santo papa los obispos sacerdotes religiosos diáconos y ministros misioneros y fieles comprometidos en la obra salvadora de nuestro señor jesucristo amén o glorioso san benito que desde el cielo eres padre piadoso para nosotros tus devotos tu gran poder ante dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre por la multitud de prodigios y favores que por su medio dios nos ofrece ruega por todos los que acudimos a ti alcánzanos del señor toda la gracia que no son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual hacemos esta novena san benito ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san benito ruega por nosotros en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y y y y y y y Gracias por ver el video.